Este es un hecho lamentable lo que sucede aquí en este lugar. Han colapsado la red de agua alcantarillado aquí en el distrito de Santa María, exactamente en el sector de Los Pinos, el Fujimori. Parece increíble, pero vemos la dejadez y la no solución a este problema de parte de la municipalidad. Este es un hecho que ya se viene sucediendo. Este es un hecho que viene sucediendo ya reiterada, reiterada a veces. Y reiterada a veces son afectados nuestros vecinos, los vecinos de este sector. Esta es una cosa increíble. A lo lejos, a lo lejos, lo voy a dar la vista, a lo lejos se puede observar un grupo de personas, de los cuales son personas encargadas de la municipalidad, conversando con los vecinos, tratando de apaciguar esta situación. Este es un hecho lamentable. Gracias. 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 Gracias.